Bienvenidos a la Gincana Científica del Museo. Me llamo Violeta y trabajo aquí como investigadora predoctoral. Y bueno, me habéis pillado con esta mesa llena de cosas porque acabo de llegar de bucear, sí, con mis atletas y mi máscara y mi tubo y hemos visto un montón de animales. En mi grupo de investigación organizamos campañas de muestreo en el mar Mediterráneo. ¿Qué animales creéis que podemos encontrar por allí? Pues nosotros somos especialistas en invertebrados marinos, en estrellas de mar, corales, cangrejos, caracoles, incluso a veces también estudiamos algunas especies de vertebrados como peces. Ahora mismo estamos trabajando en dos proyectos de investigación relacionados con las especies invasoras en el medio marino. ¿Sabéis lo que son las especies invasoras? Bueno, si habéis visto el vídeo de Anabel y de Belén ya sabréis muchas cosas sobre ello, pero si no, las especies invasoras son especies exóticas que están fuera de su área natural y que llegan por la acción humana a lugares donde no podrían haber llegado de otra manera por sus propios medios. Además, estas especies, si llegan a esas áreas y logran expandirse y propagarse y establecerse, pueden generar graves daños ambientales, de salud y económicos, ya que compiten con las especies nativas y pueden llegar incluso a hacer que estas especies nativas puedan desaparecer. Uno de estos proyectos en los que estamos trabajando es el proyecto Coralien. El proyecto Coralien está apoyado por la Fundación Biodiversidad y por la Sociedad de Amigos del Museo. En este proyecto queremos estudiar los efectos que tienen la expansión de las especies invasoras sobre las especies nativas y para ello vamos a estudiar dos especies de corales. Los corales, a pesar de que parece que pueden llegar a ser rocas, son animales y yo os quiero presentar dos especies. Aquí tenemos a Cladocora cespitosa, es un coral que vive en el Mediterráneo. Sus poblaciones están amenazadas por diversas causas, entre ellas el aumento de temperatura del agua por el calentamiento global. Y luego tenemos a Oculina patagónica. Su origen ha sido una incógnita para todos los científicos, ya que no se sabía si era una especie exótica introducida o no. Ahora mismo se sabe que no es introducida, pero se considera invasora por su comportamiento. Es capaz de ir desplazándose a través de todo el sustrato rocoso y desplaza tanto a animales como a plantas. Con este proyecto lo que queremos saber es qué interacción tienen ambas especies para así poder proteger las especies que están en peligro, en este caso Cladocora cespitosa. El siguiente proyecto es el proyecto STREMIS, apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en él queremos estudiar la respuesta que tienen diferentes especies a una invasión biológica. Para ello vamos a utilizar como ejemplo dos cangrejos. El primero se llama Pernon gibessi. Este es también conocido como el cangrejo araña. Es un cangrejo de color rojo que tiene unas manchas muy características amarillas en todas las articulaciones. Este cangrejo ha sido recientemente introducido en el Mediterráneo. Es una especie subtropical de las costas atlánticas de África. Para estudiar la especie nativa y para estudiar la relación que tiene la especie invasora con la especie nativa vamos a utilizar otro cangrejo que se llama porcelana platiqueles, que es un cangrejito que tiene un aspecto así como muy peludito y es la especie nativa que vamos a estudiar aquí en el Mediterráneo. Sabiendo que las especies invasoras son una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial, ¿qué podrías hacer tú para evitar que las especies invasoras se propaguen aún más? Pues algunas ideas podrían ser por ejemplo no comprar especies exóticas y si las compras no las liberes nunca al medio natural ni en nuestras costas ni en el campo. También puedes hablar de este tema con todos tus conocidos y si alguna vez encuentras una especie invasora tienes que llamar al Seprona que es el servicio de protección a la naturaleza. Bueno pues espero que lo estéis pasando genial en esta gincana, yo mientras tanto me voy a bucear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!